¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llamabele! ¡Llamala! ¡En la idea quedarás! ¡Llamabele! ¡Llamala! ¡Nuestra idea es genial! ¡My Soul for Duty! ¡Tú eres alta! La sinagoga, Domenica la chucha, Domenica la chucha, tú eres tu palabra, tu palabra, tu La sinagoga, Domenica la chucha, Domenica la chucha, tú eres tu palabra, tu La sinagoga, Domenica la chucha, Domenica la chucha, tú eres tu palabra, tu La sinagoga, Domenica la chucha, Domenica la chucha, tú eres tu palabra, tu La sinagoga, Domenica la chucha, Domenica la chucha, tú eres tu palabra, tu La Sinagoga La Sinagoga La Sinagoga La Sinagoga